Mera Hugo, es Anuel y este es mi top 5 de mis actores favoritos de películas de acción, On The Fader. Sí, es que Alex Johansson, me gustan las películas de ella mucho porque ella te puede hacer un personaje como que buena, pero también de mala, ella hace películas de acciones dando tiros, peleando y es la única mujer así que para mí que como que es bien sexy, bien bonita, que te puede hacer cualquier tipo de papel, pero a la vez puede hacer un papel de mala. Y el cuarto es Christopher Hemsworth, el superhéroe mío más favorito, favorito mío está Avenger, Iron Man y Toll y ese papel de él le quedó muy duro. Por ese papel es que he visto las otras películas así que que la he hecho, por eso mismo él hace películas de acción y ay, ay de que él es el más fuerte bebé y también que es bien chistoso. Ay te puede hacer una, él te puede hacer un papel en serio y uno chistoso también a la vez que eso es lo que me jorre. Calmeriz, I like his movies because they look real, like he don't, he don't use doubles, he do everything himself, él hace todo y me gusta como, todas las películas son de tiroteo y él coge, él coge clases con, con Navy SEAL, antes de hacer las películas, él coge meses de entrenamiento y ya cuando va a hacer la película, o sea, hay un profesional usando las pistolas, lo horrible, me gusta mucho, John Wick, all of them, este, Matrix, todas las películas de él me gustan. So, are you like the type of person, like every night you're watching a movie, like in your free time? Yeah, I don't even sleep, I have like problems to sleep. I always be watching movies. El número 2 es Denzel Washington, Denzel es el duro, ese sí que de todos los que te he dicho, él es el más que domina todo tipo de películas, chistosa, acción, seria, sentimentales, drama, él hace todo, él tiene, la película mía favorita, favorita más fuerte de él es, es Man on Fire, la que secuestran a la niña y en la salva. How many times do you think you've seen that movie? Sabrá Dios, yo me la sé completa, no, if I see it, no, everything is going to happen, la parte más dura, cuando él está metido en el apartamento, que están los dos, la pareja, los viejitos y él está allí y él está esperando que pase el carro para trabajarlo, para matarlo y el viejo le dice, ah, pero deberías creer en el perdón y él coge y le dice, ah, el perdón está entre Dios y el humano, yo le hago la reunión, la cita. Sabrá el detalle en dura, sabrá el detalle en dura. Robert Downey Jr., like, he's funny, él va a hacer papeles serios, tristes, más molestos, él es bien chistoso, va a ser regla un montón, el piquete, a mí me gusta el piquete, because, like, in Iron Man, he has a lot of money, I like how he be, like. So, in this last Avengers, when he basically dies, did you? I was with my girl, my girl started crying, I was like, no, I can't cry. I was like, I can't cry, because then we're going to look dumb, both of us crying. Did you want to be the good guy or the bad guy in action? Yo sería el bueno, porque malos siempre lo matan. Thanos sobrevivió y después lo mataron dos veces en la misma película, entiende que no. ¡Suscríbete al canal!